Parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a un día más de videos. Yo soy Mike y pues como saben, vivo en China desde hace ya cuatro años y medio y pues les he estado informando todo lo que pasa con lo del virus y ese tipo de cosas durante casi dos años ya. Y siempre me preguntan por qué en China hay tan pocos casos. Mucha gente me dice, ah, es que ustedes ya tienen el antídoto. No, no sea ridículo, eso no pasa. Les he mostrado cómo es que son las medidas de seguridad acá y les he mostrado como las costumbres que hay acá, cultura y muchas cosas, pero esto que pasó esta semana pasada y esta que está empezando acá en Ningbo, yo creo que es válido, o sea, que vale la pena explicarles qué es lo que pasó. Resulta que empezaron a aparecer más y más casos en unas como poblaciones aledañas a Ningbo llamada Shaoxing y de un momento a otro aparecieron, no teníamos casos en Ningbo, ninguno. Y aparecieron dos casos en Yanghai, que es en el norte de la ciudad. Apenas detectaron esos dos casos, el control de prevención de enfermedades de la ciudad empezó a organizar un movimiento de personal tan grande que me dejó totalmente impresionado. La idea es evitar que esto se propague de la manera más rápida posible. Y lo que hicieron fue cerrar el distrito ese, es como si en Bogotá cerraran Suba. Digamos así, que no tengan acceso ni entrar ni salir de Suba. Más dicho, si uno con los códigos específicos de salud y en algunos casos no pueden salir de este barrio gigante o esta localidad bajo ningún motivo. ¿Para qué? Para evitar que se propague más la enfermedad. Y la cantidad de personas que movieron es la cantidad que ustedes vieron en el video. Este video es de la ciudad llamada Xi'an, que tuvo también dos casos y de un momento a otro un despliegue increíble de enfermeras, de personal de cuidado y obviamente de la salud de los hospitales de China y del control de enfermedades de China. Este video que les mostré justamente es una prueba de ello. Así es como se organizan antes de empezar a llegar a hacer miles de pruebas de COVID en localidades como Jenghai, que es lo que pasó acá. Ellos cerraron la localidad y empezaron a inspeccionar persona por persona y les hicieron test de COVID y les hicieron un montón de pruebas, monitoreo y toda esa localidad estuvo en una cuarentena, digamos así, que duró una semana. ¿Por qué una semana y no dos, tres, cuatro o cinco semanas? Porque hicieron un barrido entre todas las personas de la localidad, casa por casa. Y empezaron a hacerles pruebas de COVID a cada uno de ellos y a documentar qué es lo que está pasando. Identificaron los casos y llegaron a casi 60, 50 y pico de casos, creo que fue, dentro de Jenghai. Y afortunadamente no se filtró ninguno fuera de Jenghai, que es la localidad de la que estamos hablando. Pero entonces esto es lo que muestra. Mucha gente dice, ay, es que claro, los están censurando. No, es que claro, eso parece terrorismo. No, lo que mostró ese video justamente fue lo que vivimos acá. Un movimiento del personal de la salud tan increíblemente organizado que lo que hicieron fue empezar a hacerle pruebas a miles de personas en cuestión de tres días. El monitoreo fue tan duro que hasta ahorita abrieron las puertas de Jenghai una vez ya los casos fueron identificados y fueron aislados en un hospital. Eso fue. Entonces, cuando yo les muestro este tipo de cosas, no es para que se alarmen, sino es justamente, les estoy informando cómo es que está reaccionando acá el sistema de salud y la policía de acá, porque la policía también ayuda a mantener la calma en estos casos. Yo entiendo que estar como en una cuarentena, digamos, obligada en tu distrito o en tu localidad, eso apesta y interfiere mucho con la economía y muchas cosas. Pero si se controla desde el comienzo y se curan estos casos, se evita que los sistemas de salud colapsen y la cantidad de muertos sea obviamente mucho menor porque hay mejor calidad de atención para estos infectados, que fueron como 50, 60 casi, no me acuerdo exactamente el número. Y adicional, se evita que se esparza por toda la ciudad y se empiece a esparcir por otras ciudades y por todo el país en este caso, que es lo que se ha estado cuidando. Entonces, honestamente, eso fue lo que pasó. Espero que les haya gustado el video y que sea muy informativo para ustedes. Recuerden que vamos a hacer muchos más videos. Ahorita estamos en una pequeña pausa navideña con el equipo de Mike Duran, pero nos estamos reestructurando porque vamos a venir con un montón de contenido súper increíble para todos ustedes. Espero que les guste, se suscriban al canal de YouTube, al Facebook, a Instagram. Ahora tenemos TikTok, que también es MikeDuran24. Todo eso, listo. Entonces, muchísimas gracias por ver. Nos vemos pronto y si tienen dudas, déjanlas en los comentarios. Chaito, parceros.